Ayer por Cadena Nacional, la Presidenta se refirió al fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York en Estados Unidos en relación al reclamo de los fondos buitre. La Presidenta anunció que va a enviar al Congreso de la Nación un proyecto para tratar este tema de los fondos. Vamos a enviar un nuevo proyecto de ley al Parlamento Argentino, que por imperio de la Constitución y del artículo 75 es el único capacitado para decidir sobre la deuda externa argentina. Y este proyecto de ley va a consistir precisamente en abrir por tercera vez el canje de deuda para ese 7% que no ha ingresado. Para el Presidente de la Comisión Nacional de Valores, la Presidenta actuó en defensa de la soberanía nacional. La Presidenta ha dado una respuesta muy clara a esta sentencia en Estados Unidos, que creo que no se corresponde con los principios de legalidad internacional. La Presidenta actúa en el marco de la defensa del interés nacional, de la defensa de la soberanía nacional y de la legalidad. Yo diría del sentido común también, porque la Argentina le ha ofrecido dos veces a los acreedores una propuesta realista, sensata, cumplible, y ahora por tercera vez lo hace, lo que demuestra que la Argentina tiene voluntad de pago, preserva la capacidad de pago, mantiene su proceso de crecimiento autónomo y de defensa de la soberanía, que es lo que le permite cancelar la deuda social y poder pagar la deuda financiera, a diferencia de lo que ha hecho el neoliberalismo, o quienes proveconan el ajuste, que implicaba ajustar para pagar, y de esa manera ni siquiera se podía pagar. Los nuevos bonos que se emitan quedarán bajo la jurisdicción de la justicia argentina. Se tratan de tomar las medidas necesarias como para que aquellas personas, aquellos individuos, aquellas instituciones que ya entraron en el canje y que tienen bonos de la deuda soberana argentina, nominados en dólares, pero con legislación internacional, puedan seguir cobrando esos bonos y de qué manera lo propone, lo propone con un canje de bonos, en los cuales en teoría lo que se estarían entregando a cambio de los bonos actuales serían nuevos bonos con características similares, pero que dado que tengan legislación local o que sean pagaderos en la caja de valores argentina, no puedan ser embargados por los fondos buitre en caso que exista un fallo que les permita a ellos embargar esos fondos.